Las ocho y media, las siete y media en Canarias en Andaya en Los 40. Bueno, uno de los veteranos del programa, Sanber, está en el teléfono. Vamos a hablar con él un momentito. San Bernardino, buenos días. Gallito, Cris, ¿qué pasa? Buenos días, guapo. La que se está liando con las pruebas de amor, ¿eh? Ah, sí, sí, bueno, lo está petando. Te llamábamos precisamente por eso, porque las pruebas de amor, bueno, todo el mundo. Andaya, arroba los40.com, diciendo que quiere hacer una, porque además ahora estamos regalando tacita a la pareja por pedirnosla. El nuevo premio, ¿eh? Mira que está buscada la taza de Andaya, ¿eh? Sí, sí. Todo el mundo está flipando ahí con las reacciones, las parejas. Madre mía, por favor, que me llame desde el Hotel Sensaciones, San Bernardino. Mira, no, no te llamo por esto. Ah, ¿no? Sanber, no te llamo por esto. ¿No llamamos a San Bernardino por esto? Hoy que estás en Valencia, vas a sufrir un poquito. En realidad, te llamamos para decirte que eres un brasa, es un pesado. Te has puesto muy pesado, San Bernardino. ¿Estamos troleando al troleador? Sí. O sea, parece que el programa es tuyo y solo tuyo. Y en las últimas semanas eres muy pesadito con una cosa que va a escuchar todo el mundo. Por favor, ponedme los audios que ha enviado en el grupo de Andaya, por favor. No sé si os habéis enterado que el Valencia ha pasado una final después de 11 años. Chicos, no sé si sabéis qué equipo ha pasado a la final de la Copa del Rey con el Barcelona. Creo que es una buena noticia. El Valencia está en la final de la Copa del Rey, el 25 de mayo en Sevilla. Por cierto, acordaros de mencionar la final de Copa del Valencia, ¿eh? Si me queréis decir que esto no es importante, que venga Dios y que lo vea. No lo vais a creer, chicos, pero me ha llamado una... Y le he explicado que a mí me da igual las tarifas que sean más baratas que tal, que la noticia es que el Valencia está en la final, tío. Oye, una cosa, chicos, el teléfono de Arturo Valls lo tenéis, por casualidad. Porque está ahora caigo y, claro, yo supongo que será porque es grabado, pero me ha dicho nada de la final de la Copa del Rey y del Valencia. Y él es valenciano y del Valencia, me consta, además. Estoy viendo ahora mismo lo de Boom, el teléfono de Juan Rabonet o algún, alguien del programa, algún técnico, alguien... No lo tenéis, ¿no? Por casualidad. Chicos, estoy viendo el resumen... Vale, ya, yo creo que... ¡Ya está, para ya, hombre, por favor! ¡A Boom, Valencia! Tenemos mil, mil notas de voz de San Bernardino al grupo que tenemos de WhatsApp diciéndonos lo del Valencia. ¡Cansino, que eres un cansino! Que juega el final de la Copa del Rey, sí, contra el Valencia. ¡Eso nos saca la luz! ¡Madre mía! ¡A Boom, Valencia! Bueno, pues, eh, Sanber, vamos a hacer una cosa. Vas a pagar por todos los mensajes y por ser un Turras, ¿vale? ¡Ay! Tenemos una sorpresa para ti. Estás en el estudio en Valencia, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Vale, pues quiero que mires debajo de la mesa. ¿Debajo de la mesa? Sí, ¿la mesa donde estás tú ahora mismo? ¿Qué es esto? ¿Has encontrado algo? Una cajita muy bonita con un lazo rojo. Sí. Pone no tocar aquí. No sé por qué habéis puesto aquí no tocar. Bueno, alguien lo habrá puesto aquí. Porque es no tocar hasta que le toque San Bernardino. Claro, puedes abrirla, Sanber, rápido. A ver, venga, vamos allá. A ver qué encuentras ahí dentro. ¿Me tenéis aquí nervioso perdido? Venga. A ver, plaza, cancino. Tiene muy pesado. Vamos a ver. Con los mensajes. A ver. Tres horas abriendo el paquete. Venga. No, hombre, no, tranquila. Mira, un pañuelito fallero. Sí. Un pañuelito fallero. Venga, tira. Empezamos bien, ¿no? Te estamos dando algo que te gusta. ¡Oh! Vale, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh! Madre mía, una camiseta de la Valencia de Centenario firmada por todos los jugadores y pone San Bernardino. ¡Vamos! ¿Pero cómo habéis conseguido esto? Porque, Sanber, a pesar de que eres un cancino y un turra y un pesado, no sabes lo que te queremos. Te queremos muchísimo. Madre mía, mira, mira, mira. ¡Mua, mua, mua! Al escudo. Eso es el escudo de la Valencia. Oye, por cierto, decir que mañana es la final, ¿eh? ¡Que sí, pesado! Bueno, oye, una cosa, que nos hemos compinchado con alguien. Escucha esto, por favor. ¿Qué pasa, Sanber? Nosotros somos Bombay y hemos coincidido por ahí alguna vez haciendo gamberradas. Nosotros somos los que te hemos dejado este detalle tan especial. Una camiseta firmada por toda la plantilla del Valencia. Porque sí, porque te lo mereces, por tu valencianismo, por todas esas personas que te sufren a tu alrededor. Oye, te acompaña también un pañuelo valenciano con el logo de Bombay para que lo luzcas con orgullo. San Bernardino, a Mund Valencia, se gane o se pierda. Ahí, ahí, ahí. ¡Ostras, es verdad! ¡Lleva el logo de Bombay! ¡Mira lo! ¡Muchas, muchas, muchas, muchas gracias, muchas gracias, Bombay, muchas gracias, chicos. Madre mía, madre mía, qué ilusión más grande. Vale, hace una fotito y la subimos a las redes. San Bernardino, San Bernardino, pero si están aquí, tenéis a alguien compinchado que me están grabando con dos cámaras de vídeo. ¿Esto qué es? Oye, una cosa, tendrás que pagar un peaje. Ese peaje es, no podrás enviar notas de audio a nuestro grupo de WhatsApp. Pues me salgo, eso es imposible, me salgo. ¡Gracias, chicos, os quiero! ¡Gracias a San Bernardino! Bueno, que gane el Valencia o el Barça, ¿eh? Exacto, y ahora llega precisamente San Bernardino con su bromita. Ahora trolea él. No te muevas de anda ya en los 40.